DJ, DJ, DJ Rola, it's a hard record, aca, 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 bala Full melancolet, girl, I need you wanna see you Cago Maki style, girl, I need you wanna see you Purolo, mami, purolo, purolo, purolo Es lo que fiente mi corazón por ti Purolo, purolo, purolo Me enamoré de ti desde que te conocí Purolo, purolo, purolo Te dije y supe que eras para mí Purolo, purolo, purolo Purolo, 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 purolo Todo comenzó en el pasillo del colegio Ella caminaba y en la mano nos cuadernó Una idea sensacional Para conocer la coña se hubiera que chocar Te dije mucho gusto, mi nombre es Cago Maki está ahí Para ser más breve al comedor La invité a pasar y después de charla Me di cuenta que era mi vecina La que cuando niño me invitó a su piscina Ella se emocionó Y mi corazón La tía de mil revoluciones de ilusión Por su amor, my girl Baby girl, I love you Purolo, 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 purolo Es lo que siente mi corazón por ti Purolo, purolo, purolo Me enamoré de ti desde que te conocí Purolo, purolo, purolo Te dije y supe que eras para mí Purolo, purolo, purolo Purolo, purolo, purolo Mami recuerdas cuando tu mamá en tu cama me descubrió Y tu papá por la ventana me tiró Y el perro de tu casa me mordió Cuando tu abuela con la escoba me siguió Desde el día en que te conocí Mis días tristes han pasado al olvido Para llenarme de felicidad Solo basta el día en que nos conocimos Recordar tu tierna mirada Tu amable manera de ser Demostración de cariño Y todas aquellas cosas Que nacen de el amor 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 Baby girl I love you Purolo, purolo, purolo Es lo que siente mi corazón por ti Purolo, purolo, purolo Me enamoré de ti desde que te conocí Purolo, purolo, purolo Baby supe que eras para mí Purolo, purolo, purolo Purolo, purolo, purolo Es lo que siente mi corazón por ti Purolo, purolo, purolo Me enamoré de ti desde que te conocí Purolo, purolo, purolo Baby supe que eras para mí Purolo, purolo, purolo Purolo, purolo, purolo Pum, 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 pum a la vista Ey, Gago Banky style Papay Gaza Ey, baby Purolo Yo DJ Brisago DJ Arcadia El DJ tumbao DJ Álvarez DJ Paulito DJ Beto Respect Yo Sugu Du Boi 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 Bo 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 Bo